Yo creo que hay que decidir mañana o hoy en la noche o mañana el Congreso tiene que decidir la aceptación de la renuncia. Creo que hay que aceptarle la renuncia al presidente, no hay que rechazarla para después vacarlo, me parece que sería absurdo como alguien ha planteado eso. Creo que hay que aceptar la renuncia y pedirle al vicepresidente de la República que asume el cargo lo más pronto posible. Nosotros nos inclinamos por no aceptarle la renuncia y que siga el trámite de la vacancia. No le aceptamos porque en las declaraciones no ha hecho ningún mea culpa y pretende presentar su renuncia como si el Congreso hubiese entorpecido su gestión. Nosotros creemos que la hipótesis de que él ha hecho negocios de los cargos públicos en beneficio particular perjudicando al país es la razón fundamental por la cual debía alejarse de la presidencia de la República y ser vacado. A partir de ahora tendrá que afrontar la justicia y tendrá que responderle al Perú por los delitos que cometió en sus épocas cuando fue ministro y también ahora con este intento de compra de congresistas para salvarlo de la vacancia. No, esa es una decisión del presidente y ha habido sugerencias de sus ministros y de algunos parlamentarios. Y aprovecho para señalar que me mantengo firme al lado del presidente Kuczynski. Yo creo que él merece de nuestra parte toda la lealtad. Yo creo que conforme transcurre el tiempo se verá de que hubo cosas buenas y hubo una gran intención de modificar las bases en este país. Lamentablemente no se le ha dejado. Nosotros consideramos que en la bancada del Frente Amplio el día de mañana la carta no debiera sin más ser aceptada, sino por el contrario, debiera ser vacado. Porque consideramos que es sumamente importante que en una situación como esta, en la que la corrupción ha llegado a tales niveles, lo que se deba hacer es ir a fondo, caiga quien caiga. Nos sentimos muy... Gracias. Gracias.